Atención, tenemos un audio para vender papas, papas por saco, papas por maya, como usted lo quiera, atención, atención, grabamos un audio para vender papas, pídalo ya al WhatsApp al más 569-9305-3920 y en tan solo 20 minutos estará listo su audio para vender papas, atención, pida su audio para vender papas. Usted que es emprendedor, emprendedora y trabaja vendiendo sus artículos en la calle, sus productos totalmente directo a la puerta de la casa de sus clientes, ¿qué le parece? Grabamos un audio especial para vender papas, papas y más papas, ¿qué le parece? Pida ya su audio para vender las mejores papas de la zona, nosotros se lo grabamos en tan solo 20 minutos, pida su audio para vender papas, papas por saco, papas por maya, como usted lo quiera, pida su audio. ¡Gracias!